La inquietud ha sido permanente en los últimos tiempos. Se reclama del gobierno, del Ministerio de Energía y de la Gerencia de NAP resguardar el patrimonio, propiedad de una empresa que es nacional, estatal y estratégica. Se cuestiona que quienes han llegado como asesores en temas de exploración hoy se han transformado en propietarios de todas las decisiones de negocios, producción, exploración, recursos humanos e inversiones con una estructura paralela a los cuadros permanentes de NAP. Lo que nosotros pedimos, ¿no es cierto?, es que no se improvise con Magallanes. Pedimos de que efectivamente hoy día no puede el gerente de línea venir a ser también como gerente local. Hoy día han llegado a una estructura que a nosotros nos parece que es una falta de respeto. Ha nombrado a tres personas como diciendo, bueno, el que esté va a tomar Magallanes. Por lo tanto, eso es impresentable, eso no lo vamos a aceptar. También plantean que hay desafíos enormes para NAP, pero que no se pueden abordar en un ambiente de inseguridad. No están en contra de las asesorías extranjeras, pero rechazan que hoy en día estén dirigiendo una empresa del Estado. Lo que queremos es que se defina pronto una persona como gerente de NAP Magallanes. Que esa persona sea una persona con experiencia en el negocio petrolero de Magallanes, no necesariamente el negocio petrolero, porque Magallanes además tiene una zona especial. Que esa persona tenga conocimiento del negocio, que esa persona principalmente tenga poder de decisión. Consideran los sindicatos que la coyuntura política del país deben ser una oportunidad para ordenar definitivamente la gestión y esperan que las autoridades actuales y futuras actúen a tiempo en la empresa nacional del petróleo.